Vivir en armonía es posible cuando conoces tus emociones y sabes cómo manejarlas. Para eso, la doctora Carmen Román te ha preparado entrevistas o pláticas que te inspirarán y te informarán de una manera entretenida. Combinando lo más actual en la ciencia de la psicología, sus experiencias de 25 años como terapeuta, como docente universitaria y algo de sus ocurrencias fuera del consultorio, la doctora Carmen te hará reflexionar, mejorar y puede que hasta cambiar para bien tus emociones. ¡Comenzamos! Hola amigos de Emotions in Harmony. Les traigo otra vez una entrevista con la doctora Laura Ramos. Gracias por el apoyo. Yo sé que les encantó la primera entrevista. A mí me encantó. Es una maravilla escuchar siempre a Laura y su sabiduría. Y hubo personas que me han dicho que la han escuchado más de una vez y es cierto. Es importante porque escucharla varias veces nos permite aprender de un ángulo y de otro. Así es que Creciendo entre Mujeres Poderosas es un episodio que está en la primera temporada de este podcast. Esta vez estoy entrevistando a Laura para preguntarle acerca de rituales. ¿Qué son los rituales? ¿Cómo los hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos en algo que son rituales? ¿Cómo nutrimos nuestra alma? Varias preguntas que tengo se las hice y téngannos un poquito de paciencia porque tanto en Guadalajara como en San José había problemas del tiempo y espero que todo salga bien y la entrevista esté muy bien. Hemos hecho todo lo posible por hacer las ediciones necesarias. Lo importante es que descubramos y disfrutemos la sabiduría de Laura Ramos. La doctora Laura Ramos tiene un doctorado y una maestría en psicoterapia gestal. También tiene especialidades en terapia de danza y movimiento. Su experiencia ha sido como profesora en las materias de psicología del desarrollo, psicología social, relaciones humanas. También ha sido profesora en el manejo de sueños, en el doctorado internacional en psicoterapia. Por supuesto ha impartido conferencias, ha escrito libros, da terapia, da terapia también en línea para los que estamos lejos de con ella. Así es que les dejo con toda esta sabiduría y con todo lo hermoso que es sentarse a platicar con la doctora Laura esta entrevista. Que la disfruten. Hola amigos en Harmony, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es una tarde hermosísima en California y ojalá que sea una tarde hermosísima, una noche hermosísima en Guadalajara, porque nuestra invitada está desde Laquepaque, desde Laquepaque, Salisco. Estamos preparando una entrevista para hablar de rituales. Es muy importante que hablemos de rituales, de qué haces, cuándo los haces, cuándo es necesario. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en alguno de los videos anteriores y de los audios que a veces nos secamos, a veces se nos seca el alma? Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo mantenernos nutridos emocionalmente a través de los rituales. La doctora Laura Ramos, ¿ya escucharon ustedes la introducción, su introducción académica? Ahora Laura, platícanos un poquito más de ti para que conozcan a Laura, la persona. Claro que sí, buenas noches. Bueno, pues platicarles de mí. Creo que una parte que me interesa mucho que conozcan es esa parte en la que me apasiona el trabajo con mujeres, que tengo ya 40 años de práctica terapéutica. Y en este tiempo, no porque yo lo decidiera conscientemente en el primer momento, pero al paso del tiempo ha sido mi contacto con las mujeres lo que más me ha enriquecido. Entonces, a partir de eso he buscado diferentes formas de trabajar. Y bueno, una de ellas que encontré y que me fascina es la práctica con estas llamadas ahora terapias complementarias. Entonces, cuando hice mi doctorado, la tesis para el doctorado fue la creación de actos metafóricos, que finalmente es el diseño de rituales que nos pueden apoyar en la resolución de los conflictos. Cuando hablo de los rituales, pues los rituales pueden tener diferentes formas. Hay rituales que son de tipo religioso, hay rituales que tienen que ver con la naturaleza, hay rituales que se conforman con la influencia que nos generan estas terapias complementarias. Y bueno, ahí entendí que trabajar con rituales es una manera de echarle trampa al inconsciente, que bueno, cuando hablamos del inconsciente no estamos hablando de una parte mágica, oscura de nosotros, sino finalmente esa parte que funciona en automático, por la velocidad con la que las neuronas se conectan. Entonces hay partes inconscientes, no alcanzamos a darnos cuenta de cómo bloqueamos nuestras intenciones, o de cómo volvemos a caer en los mismos problemas. Y los rituales son una manera para, como decía hace un momento, poner algo de trampa a esa velocidad con la que funcionamos inconscientemente. Eso me ha gustado muchísimo en mi práctica, y bueno, también me ha conectado con esta imagen de la bruja, que mal llamada bruja, bueno el nombre es bonito, la verdad que a mí me parece un nombre bonito, pero el significado que en muchos espacios se le da a la bruja es como de malignidad, cuando en realidad pues la bruja, como ya decíamos, ha sido la representación de la mujer sabia, de la mujer que conoce la naturaleza, de la mujer que atiende a sus emociones, de la mujer que está al pendiente de la salud de sí misma y de los otros. Entonces pues es muy atractiva para mí la imagen de la bruja, y sobre todo entender que ancestralmente aprendimos a ser brujas, desde la maternidad y nuestra preocupación por los hijos. Pues ahí está una manera de que la resolución, pues buscamos donde sea, y eso nos lleva a conocer muchas cosas. Entonces la bruja se vuelve algo significativo, y el ritual, desde mi perspectiva, se vuelve un medio. ¿El ritual como un medio para ayudarnos a nosotros mismos? ¿Es lo que dices? Para ayudarnos a mantener la conciencia de lo que queremos, de lo que buscamos. Hablaste de velocidad, y eso me llamó mucho la atención. Lo que estoy pensando es, es cierto que a veces, o he notado, tanto en mí como en mis clientes, que cuando vamos a pasos agigantados, cuando queremos resolver todo de la mejor manera, o lo queremos resolver a nuestra manera, es cuando se nos olvida que la vida tiene su ritmo. La vida tiene su ritmo, sí, definitivamente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que en este ritmo que la vida tiene, o sea, lo que es, es verdad, ahí no podemos entrar, lo que es, es, las personas son como son, nosotros no podemos cambiarlas, sin embargo, sí podemos cambiarnos a nosotras mismas, pero para hacer ese cambio en nosotras, necesitamos no violentar ni el ritmo de la vida, ni el ritmo de los otros. Y los rituales también nos dan un espacio de calma, nos dan un espacio de comprensión diferente, y sobre todo nos recuerdan que el trabajo es con nosotros, no con los otros. Es como si estuvieras resumiendo tus 40 años como terapeuta y mis 25 años como terapeuta, es como un tema de cada día. El tema de cada día, fíjate que finalmente, yo creo que quienes nos dedicamos a esto, podemos darnos cuenta que algo que dificulta mucho los procesos de resolución, es estar esperando que los cambios vengan de afuera, olvidándonos, que nuestra vida siempre va de adentro para afuera, y que los cambios tienen que ir también, de adentro para afuera. ¿Cómo sabemos, Laura, cuando ese cambio tiene que venir de adentro, cómo sabemos cuándo es un ritual el que me va a ayudar a hacer ese cambio desde adentro? Mira, yo creo que si nos preguntamos cómo saberlo, tendríamos que referirnos a cómo me estoy sintiendo. Si el malestar está en mí, si la inquietud está en mí, no me importa que está generado ante lo de afuera, pero si el malestar está en mí, no hay duda de que tengo que comenzar los cambios conmigo. Y creo que algo que aquí nos molesta de repente mucho son estas ideas que nos llevan a ser dependientes de los otros, ¿sabes? Como, es que tú me haces sentir, es porque tú, entonces yo, etc. Creo que tenemos que trabajar mucho con esas ideas. Nosotros podemos decidir, quiero estar, no quiero estar, permanente, eventualmente, qué sé yo, eso lo podemos decidir, pero yo no puedo entrometerme en las decisiones del otro. Yo puedo decir, eso yo no lo quiero para mí, y yo, a mí, me voy a entrenar para no responder de esta manera. Explícame cómo es ese tipo de, es un autoentrenamiento, es algo que la vida nos da señales, y lo que quisiera saber es cómo sabemos cuáles son esas señales cuando, cuando de veras ya me toca hacer algo diferente. Ok, yo creo que sobre todo tenemos que regirnos a través de nuestras emociones. Pensemos que hay dos tipos de emociones y clasifiquemoslas como lo hacía Celedonio Castanedo, que fue un terapeuta importante. él decía, hay emociones de tipo biopositivo y emociones de tipo bionegativo, es decir, positivas para mi vida y negativas para mi vida. ¿Cuáles son las emociones positivas para mi vida? Las que me dan bienestar, las que me conducen a tener una buena energía para continuar mi camino, las que me conducen a estar en armonía con los otros, todas aquellas que van a favorecer mi vida y mis relaciones. Las emociones bionegativas son aquellas que nos bloquean, que me dejan ahí atorada con un sentimiento o con un resentimiento, con vergüenzas, con dudas, con lo que no puedo acomodar en mi vida. Entonces, a veces nos volvemos adictas a las emociones bionegativas. y bueno, por favor, ayúdame en esto, Carmen, porque no quiero parecer muy compleja, pero, ¿por qué nos volvemos adictas a las emociones bionegativas? Yo creo que hay dos razones. Una de ellas es porque tengo atención del entorno, porque consigo que los demás opinen que soy una buena persona, porque como sufro, pero además todas las emociones de tipo bionegativo llevan una carga de adrenalina que es una sustancia en el organismo que nos lleva a sentir como la fuerza de la emoción, ¿sabes? Mientras que las emociones biopositivas como son más relajadas, etcétera, no tienen esta carga de adrenalina. Entonces, cuando yo me descubro adicta a estas emociones bionegativas, tengo que entrenarme, tengo que hacer cosas como los rituales que me van a permitir estar atenta a cada vez que me estoy involucrando en una emoción de este tipo. Por ejemplo, si yo me descubro que paso mucho tiempo con un pensamiento con un estilo de pensamiento sufridor. Entonces, voy a buscar algo que represente a ese pensamiento y voy a buscar algo que me represente a mí. Y entonces, ese va a ser mi monitor. Y cada vez que me cacho, cada vez que me doy cuenta de que ya estoy metida en el sufrimiento, no me voy a pelear con quitármelo. Solamente voy a hacer que estos dos objetos estén en relación. Esto ya es un ritual, porque cuando yo miro estos objetos, me doy cuenta de lo que estoy haciendo y no hay una justificación, porque cada vez que lo haga, ahí voy y los junto, ahí voy y los junto, y luego resulta que hay ideas completas que no puedo separarlos. Entonces, a veces un ritual es algo tan sencillo como, o sea, un ritual se puede empezar en nuestra mente, en nuestros, no es algo hecho, no es algo que hago un acto afuera. No busquemos los rituales hechos, porque vamos a encontrar muchísimos en internet, estos nos pueden dar como información acerca de lo que podemos usar, pero yo creo que si vamos a hablar de crecimiento, lo que tenemos que hacer es construir nuestros propios rituales. Siempre, inevitablemente, un ritual me tiene que representar a mí, en un ritual siempre hay un objeto que me representa a mí, y están los otros objetos que van a representar eso que yo quiero modificar de mí. ¿Sabes? A veces hay rituales que hacemos porque quiero conseguir desarrollar una actitud de serenidad, por ejemplo, o una actitud de amabilidad, es decir, no siempre voy a quitar algo, también a veces quiero poner, y cuando yo hago mi ritual y represento en una imagen cualquiera que sea a Laura y en otra imagen cualquiera que sea esta actitud que yo quiero conseguir de mí, cuando yo los veo juntos, siempre me estará recordando cuál es mi intención. mira, la palabra ritual viene del sánscrito y la palabra ritual como tal significa lo ya hecho, lo ya conseguido, lo que ya está. Entonces, cuando yo hago esta representación externa, voy a ver dónde me estoy ubicando. Ahora bien, déjame decirte y decirles que cuando utilizamos rituales podemos utilizar la fuerza que tienen estas terapias complementarias como el uso de colores, como el uso de velas, como el uso de piedras, pero sí es interesante que sepamos qué tipo de energía tiene cada cosa que yo utilizo para que sea coincidente con lo que estoy intentando. ¿Sabes que mientras estás platicando me acuerdo no sé si te acuerdas porque hace muchos años me acuerdo que una vez una persona dijo en el grupo que estábamos contigo que estaba un hombre siguiéndola y que ese hombre tenía como malas intenciones, que era un hombre que tenía mala conducta y estaba como acosándolo y yo me acuerdo que era muy grave la situación o algo así pero yo decía y ahora qué va a pasar ¿verdad? Y entonces tú le preguntaste ¿acaso hiciste una petición para encontrar pareja y algo le preguntaste como si lo había hecho a través del berrinche o a través como de la cintura para abajo o algo así le preguntaste ¿no? Era como si hubiese hecho un ritual consciente o inconsciente y lo hubiera hecho sin saber las consecuencias de lo que hizo Sí, mira esto suele pasar cuando utilizamos cosas ya sabes en los mercados generalmente bueno aquí en México en los mercados hay lugares donde nos venden la vela para esto la piedra para esto qué sé yo nos están diciendo las cosas pero esos son de riesgo porque pensemos que todo tiene energía y cuando hablamos de energía no hablamos de otra cosa más que de información cuando hablamos de la energía estamos hablando de información que viaja a través de ondas entonces imaginemos las ondas así como una una vibración ¿verdad? como un oleaje que va y viene y tiene una altura y las olas tienen una amplitud también en el principio cuántico la física ahora que ha hecho sus estudios dice que aquello que es semejante se puede sumar y lo que es diferente no se puede sumar imagínense que tenemos un problema estoy preocupada estoy enojada estoy desilusionada y me compro algo que tenga con un pedacito de su información algo similar a lo que estoy sintiendo eso que estoy comprando va a favorecer que sea incremente esta sensación de desaliento en lugar de que sea un punto de conciencia por eso pienso que lo mejor es explorarnos como las buenas brujas que somos y que quiero significar y encontrar los objetos a través de los cuales yo puedo significar y con eso armar el ritual el ritual es una representación de lo que yo quiero esa sería una opción una representación de lo que yo quiero conseguir de mí de tal manera que cuando esté frente a eso yo me lo recuerde o bien una representación de aquello que ya no quiero de mí de tal manera que cuando lo vea igual yo recuerde que estoy trabajando para evitarlo hay ciertos elementos que son como icónicos pues como como representantes por ejemplo la luna la fuerza de la luna es muy importante en las mujeres porque la luna tiene influencia sobre los líquidos o sea no es algo que nos estamos inventando vamos al mar y sabemos que la marea se modifica con el influjo de la luna entonces de la misma manera nosotras que tenemos líquidos corporales vamos a encontrar también esa influencia yo quiero quitar algo de mí puedo perfectamente y sin riesgo aprovechar cuando la luna está menguante la luna está menguante y yo estoy menguante también respecto a esta actitud hacer mi ritual el luna menguante para recordarme de algo que quiero quitar coincidente quiero desarrollar una nueva actitud entonces me voy también a la luna llena estos son aspectos que no tienen una manipulación intermedia que nadie los cargó ya con una fuerza diferente es interesante también conocer la fuerza de algunas plantas hay plantas por ejemplo las plantas con manchas que nos sirven para quitar ya sabes estas plantas que la hoja tiene verde blanco las plantas que la hoja es lisa esas nos sirven para incrementar pero tenemos que tener en cuenta y esto lo quiero subrayar que las cosas no hacen el cambio por sí misma necesitamos involucrarnos porque este tema de los rituales recordemos es una búsqueda de conciencia no no las cosas no pueden hacerlo si yo no intervengo recuperar mi poder no doy el poder a los elementos del ritual ni al ritual mismo sino es una expansión de mi propio poder es lo que voy entendiendo exacto a final de cuentas esta expresión habla de mí no de las cosas porque pensar que si yo voy y me compro unas velas que me dijeron que son velas de poder etcétera estoy dejando mi poder a lo otro necesito mi participación yo creo que es importante que todas entendamos que la vida de lo que se trata es de ir creciendo de ir madurando y eso sin duda nos va a implicar pérdidas y ganancias desde luego y eso pues ya nos tocará vivirlo y a veces lloraremos y a veces estaremos muy orgullosas de nosotras pero a final de cuentas creo que tenemos que entender que siempre que pretendemos cambios lo que vamos a buscar es la conciencia que entendemos por conciencia conciencia es que yo me dé cuenta de lo que estoy haciendo que yo me dé cuenta de lo que estoy permitiendo que yo me dé cuenta de aquello que no me gusta y lo admito en mi vida este darme cuenta no es como ah ya lo descubrí es eureka verdad ese es un momento ese es un punto de conciencia pero es un punto de conciencia y nosotros queremos un continuo de conciencia y este continuo de conciencia nos va a llevar a formar hábitos nuevos entonces para este continuo de conciencia es que nos ayuda estar viendo en el ritual la expresión de aquello que yo quiero ya casi sospecho tu respuesta pero aún así quiero preguntar quiere decir que no es tan fácil o no se puede hacer ritual por otras personas ajá difícilmente mira yo puedo yo puedo hacer un ritual si yo quiero porque hay alguien enfermo por ejemplo y quiero hacer un ritual pero ese ritual lo que va a hacer es recordarme a mí de enviar emocionalmente mis mejores deseos para esa persona no otra vez no es que el ritual lo va a conseguir y claro yo creo que si hay personas que tienen como dones yo he conocido personas que pueden sanar a otros yo he conocido a personas que pueden favorecer a otros pero creo que estas personas son contadas ¿verdad? entonces si yo quiero ayudar a alguien pues no no tengo otra cosa que hacer más que enviarle mis mejores deseos si me pide ayuda a lo mejor ya puedo tener un poco más de intervención pero no podemos manipular la vida de los otros no podemos hacer que los otros cambien porque además fíjense si yo tengo un problema con alguien y yo quiero conseguir que ese alguien modifique en algo sus actitudes en un hijo pues vamos a poner mi hijo mi pareja etcétera quiero que lo modifique primero tengo que saber cuál es mi intención y qué pasa que yo directamente no puedo llegar a su vida qué pasa que estoy queriendo de la otra persona algo que no tiene así de esta manera necesito entender que si mi hijo es un adulto es un adulto que toma decisiones y decida por su vida y que a lo mejor yo voy a poder intervenir si él está incapacitado pero si está perfectamente lúcido si no tiene un vicio ya muy arraigado entrar en su vida y pretender entrar en su vida para que viva como yo digo que tiene que vivir también es una invasión no digamos ya con la pareja y como decía al principio yo puedo estar cerca o puedo estar lejos de ciertas actitudes de los otros que me molestan pero yo no tengo derecho a pedir que el mundo funcione como yo digo porque eso sería como muy vanidoso de mi parte voy a hacer un ritual para que mi amiga deje de y yo ¿por qué voy a decidir eso? yo no puedo decidirlo de la misma manera ocurre con la gente amada es cierto a mi hijo cuando está pequeño lo puedo educar pero de mi hijo mayor y de sus conductas que no me gustan puedo poner distancia Laura esto es súper interesante estamos hablando de vivir con conciencia estamos hablando de hacer transformaciones profundas internas y sí estamos hablando de hacer transformaciones fíjate que tengo una amiga ella es Blanca Herrera en Mazatlán también terapeuta y ella decía que a lo mejor en 200 años si cada quien nos hacemos cargo de nosotros conseguimos un cambio global pues a lo mejor ¿verdad? a lo mejor nos va a llevar 200 años conseguir que el mundo cambie a partir de que yo cambie pero vamos si ya estoy cambiando al mismo tiempo que mejora mi vida claro que estoy haciendo una aportación para que lo otro cambie pero no puedo empezar al revés no puedo empezar al revés porque eso es vanidoso eso habla de pretender un control que no puedo tener ni voy a tener porque no me corresponde wow este tema está muy interesante y me gustaría saber si hay algo más que te gustaría decir para cerrar el tema de los rituales obviamente podemos pasar horas yo puedo pasar horas escuchándote pero me gustaría saber qué más te gustaría decir para cerrar el tema de los rituales y probablemente hablar algún día de manifestación o de algo donde que sabemos que sí vamos a poder impactar el mundo mira ahora para cerrar el tema a mí me gustaría podría decir arriesguémonos a cambiar apoyémonos en los rituales los rituales no tienen que ser sofisticados los rituales pueden ser naturales con lo que cada persona que esté escuchando sabe con lo que conoce con la naturaleza aprovechemos eso que conocemos para desde ahí construir los rituales y creo que si estamos hablando de rituales valdría la pena entender que los rituales por ejemplo en la parte mística en la parte religiosa nadie puede dudar de cómo funcionan entonces el poder de la oración en general y no estoy hablando de un Dios específico cada quien con su convicción que tiene pero creo que acercarnos a la experiencia de Dios de que me voy a la humildad y entiendo como tú decías al principio que toda la vida tiene su propio ritmo y yo voy hacia esta entidad energética que dirige este ritmo y le digo mira yo necesito esto y en mis rituales involucro la experiencia de Dios entonces estoy diciendo creo creo en ti y creo que me escuchas y creo que me involucras en tu ritmo es una bonita forma de mantener la esperanza en la medida que yo escucho la naturaleza o lo divino etcétera en esa medida estoy haciendo el ejercicio de escucharme y escuchar mi propio ritmo como ser divino también así es qué bonito Laura gracias por compartirnos tu sabiduría siempre es un placer escuchar por eso casi no pregunto casi no interrumpo porque nos llevas por mundos maravillosos con lo que hablas gracias para mí también es un placer escucharte te saludo con mucho gusto te mando abrazos y a toda la gente que escucha también esperando que nos sumemos todos a la propia intención de crecer ¿verdad? bueno pues muchas gracias esta fue una entrevista con la doctora Laura Ramos ella tiene un doctorado en psicoterapias presidenciales como les decía al principio y 40 años de experiencia como terapeuta entre otras cosas entre entrenar psicólogos entre dar talleres clases etcétera y por supuesto vamos a hablar de sus libros que ha escrito todo te lo vamos a poner en las notas para que tú vayas cuando escuchas este capítulo y vayas a las notas y puedas accesar a su página de internet ella está en Taquepaque Jalisco y si vives lejos puedas accesar y tener terapia a distancia con ella entonces Laura quisieras decir la forma en que se pueden comunicar contigo si podemos hacerlo a través de mi página es www.lauraramos.org o mi correo electrónico que es laurabeat de beatrizazalate arroba hotmail.com perfecto entonces lo vamos a poner en las notas para que la gente lo encuentre y pueda comunicarse contigo gracias muchas gracias y a ustedes que están escuchando este podcast por favor compartan esta información con hombres y mujeres que ustedes crean que se van a beneficiar de esto es un buen regalo es un regalo del alma para la gente que tú quieres y también danos el regalo de dar tu opinión danos tu opinión en iTunes si te gusta y eso nos motiva a seguir buscando temas que te puedan servir se trata de que vivamos mejor de que estemos más conscientes que vivamos con plenitud esa es la intención que estén bien y hasta el próximo episodio hemos terminado un capítulo más de tu podcast bilingüe Emotions in Harmony te esperamos la siguiente semana donde la doctora Román nos ayudará a vivir una vida más plena y feliz mientras tanto visita www.armoniaemocional.com para ver las notas de este episodio suscribirte y disfrutar de más información hasta pronto Gracias